¿Qué es el cáncer? Todas y todos en algún momento hemos oído hablar del cáncer. Tenemos algún familiar o sabemos de algún conocido o amigo que lo padece, causando cierto temor y angustia. Pero, ¿sabemos realmente qué es? El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. El cuerpo humano está formado por miles de células, que son los bloques estructurales básicos de los seres vivos. En condiciones normales, las células se forman y dividen para formar nuevas. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren, y son reemplazadas por otras. Cuando este proceso se altera, las células no mueren y se multiplican sin control en alguna parte del cuerpo, provocando alteraciones que forman tumores. Los tumores se dividen en cancerosos, malignos, y no cancerosos, benignos. Si el tumor maligno no se trata, invade el tejido que lo rodea, provocando que el cáncer se disemine a otra parte del cuerpo distinta de donde comenzó, haciendo metástasis. Existen diferentes tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud, ONS, informó que en 2020 los cánceres más comunes a nivel mundial fueron de mama, de pulmón, de próstata, color rectal, de la piel, y gástrico. Además, tener sobrepeso y obesidad incrementa el riesgo de presentar 13 tipos de cáncer. Estos son Adenocarcinoma de esófago Cáncer de mama, en mujeres que hayan pasado por la menopausia. Cáncer de colon y recto Cáncer de útero, matriz Cáncer de vesícula Cáncer de estómago Cáncer de riñones Cáncer de hígado Cáncer de ovario Cáncer de páncreas Cáncer de tiroides Meningioma Un tipo de cáncer del cerebro Mieloma múltiple Es importante reconocer que muchos de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la tercera causa de muerte. Esto se debe a que 7 de cada 10 pacientes buscan atención médica cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. Los malos hábitos y un estilo de vida poco saludable y acelerado, en donde no hay tiempo para un alimentación sana y ejercicio, han derivado en un incremento de casos de cáncer a nivel mundial. Todas y todos podemos prevenir esta enfermedad mejorando nuestros hábitos e implementando una serie de acciones. Evita el consumo de tabaco, porque las sustancias que contiene un cigarrillo son la principal causa de algunos tipos de cáncer, como el de pulmón. Incluye en tu alimentación diaria frutas, verduras y cereales, y reduce las porciones de grasas y carbohidratos. Vacúnate contra la hepatitis B y, si eres mujer, contra el virus del papiloma humano. También realiza periódicamente pruebas de Papa Nicolau. Procura realizar actividad física mínimo 30 minutos al día. Cuida tu piel. Evita exponerte al sol o a los rayos ultravioleta y utiliza protector solar. También evita el uso de las camas de bronceado y los rayos ultravioleta para el secado de uñas. Modera el consumo de alcohol. Evita la comida procesada con exceso de grasas trans, de sodio, azúcares y conservadores. La prevención y el diagnóstico temprano son elementos claves para abatir la mortalidad por cáncer. Además, la detección temprana permite que la persona afectada reciba el tratamiento adecuado de manera oportuna. Ya lo sabes, está en tus manos prevenir esta enfermedad. Mejoremos nuestros hábitos y llevemos un estilo de vida saludable. Cada año, el 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. No olvides asistir a tu centro de salud de manera periódica para realizarte chequeos generales. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!